En la sexta etapa llega la primera jornada de alta montaña en un recorrido de 180 kilómetros con tres puertos categorizados dos de ellos de primera categoría en la etapa inicia en un recorrido con algunas ondulaciones tenemos esta subida no categorizada pero que será de 5.5 kilómetros al 4.5 por ciento de inclinación se desciende, se hace un largo terreno de tránsito y se llega a este puerto de segunda categoría el puerto Dializa es un puerto de 8.1 kilómetros al 6.4 por ciento de inclinación se desciende, se hace un largo terreno de tránsito y llegamos a esta subida que tampoco está categorizada pero que será de 3.9 kilómetros al 7 por ciento de inclinación se desciende, se hace un terreno de tránsito y se llega a este puerto de primera categoría de 6.3 kilómetros al 8.6 por ciento de inclinación y que además dará bonificación en segundos se desciende, se pasa por este sprint intermedio en el kilómetro 162 y se llega a la subida final que será de 12.5 kilómetros al 6.6 por ciento de inclinación puerto que se corona a los 1.131 metros sobre el nivel del mar en total en esta jornada se acumulan 4.116 metros de desnivel positivo y esta es la sexta etapa donde por fin llega a la alta montaña esta edición de la vuelta a España y estas son estas las etapas más esperadas por el público y por la afición porque es donde vemos las batallas de los reales favoritos a llevarse en las grandes vueltas y en este caso la vuelta a España en esta etapa que no es la más dura pero con esos dos puertos de primera categoría casi que encadenados casi que encadenados digo porque hay un terreno de tránsito entre los dos puertos finales pero que va a poner a más de uno en su lugar ya hemos visto corredores sufriendo en la parte de atrás del pelotón en estas jornadas anteriores sin ser etapas de alta montaña y bueno esta etapa es la que va a poner a más de uno como lo he dicho en su lugar y donde veremos la primera batalla real de los favoritos a llevarse en esta edición de la vuelta a España así que vamos a ver una etapa interesante y donde vamos a decantar ya la clasificación de los que realmente tienen la posibilidad de llevarse esta vuelta a España muchas gracias por ver el video nos vemos en el próximo no olviden si les gusta mi contenido y si aún no lo han hecho suscribirse en el canal y activar la campanita les agradezco amigos